¿Qué es el caballero? ¿Y con el resto de la gente? ¿Ha habido algún inconveniente? Hay diferentes soluciones que se pueden buscar, pueden llamar al call center, está en la página del IS, el número del call center, también pueden ir a IBM. Ahí en IBM es Invalidez, Vejez y Muerte en el Barrio Abajo. 8 y 16, peatonal. Muy buenos días, nosotros también estamos para las 8 de la mañana, la programamos desde el viernes, la cita y estamos esperando. ¿Usted es el telacito? No, mi papá, lo ando acompañando, nada más que estamos esperando allá por la cola que tenemos. ¿Ustedes vienen peatonal o vehicular? No, vehicular, allá atrás está el carro, lo que pasa es que nos dijeron que viniera a verificar aquí con la muchacha, que ella nos iba a atender. Gracias. 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 Gracias.